Vamos a la información, bueno, el tema que en la Ciudad de México está levantando mucha polémica, bueno, en el país en general se concentra en la capital, en la Ciudad de México, pero que es la designación del nuevo fiscal general del gobierno federal, nuevo fiscal general dentro de la reforma anticorrupción y que no se quiere que se dé el pase automático al actual fiscal, a Raúl Cervantes, tiene su traducción en lo que ocurre en el país, en lo que ocurre en cada estado del país. Además, bueno, pues el PAN lleva el protagonismo a nivel nacional. Ricardo Anaya ha hecho de esto todo un tema, una cruzada prácticamente, ha paralizado el Congreso, ha provocado también esta polémica una división en la fracción panista en el Senado de la República. Bueno, pues y esto es como se ve desde Guanajuato, donde hasta hace muy poco el plan del gobierno panista de Miguel Márquez Márquez era darle el pase automático a Carlos Samarri Paguirre, el Procurador General de Justicia, que ya tiene ocho años en el cargo y que particularmente en los últimos dos años ha vivido una situación de crisis en vista del crecimiento de los índices delictivos, de la impunidad, de la violencia con la que se han cometido muchos crímenes que han venido creciendo notablemente, 2016 marcó un repunte y 2017 crece incluso aún más la violencia en Guanajuato. Bueno, pues hay oposición seria, hay oposición en las cámaras empresariales para que se dé este tema del pase automático. A esto ya fue sensible el gobernador Miguel Márquez Márquez y como le informamos aquí, hace un par de días en un brevísimo comunicado anunció que enviará una iniciativa al Congreso para evitar el pase automático, que estaba en una especie de paréntesis en el Congreso, supeditado a lo que ocurriera a nivel federal. Bueno, pero hoy hay una nueva situación. Aunque Márquez en su iniciativa renuncia al pase automático a que el quien sea Procurador de la República en el momento en que entre en vigor la reforma se convierta automáticamente en fiscal general autónomo, ahora se propone que esto sea mediante una terna que será presentada al Congreso y votada por el Congreso. No es novedad, a nivel nacional también se ha planteado este tema. Como un mecanismo de sucesión, el primer fiscal tendría pase automático, los posteriores ya serían nombrados mediante este mecanismo. La idea de una gran parte de los sectores que se oponen al pase automático es que ya entre en vigor el proceso de la terna. Pero la terna federal, la terna a nivel nacional, la integra el propio Congreso y la vota el Congreso. En Guanajuato hay un cambio. No obstante que se ha venido anunciando sistemáticamente que la reforma de Guanajuato es una reforma espejo a la federal, que lo que no ha hecho la federal no se puede hacer. Aquí se da una especie de retroceso, pues hoy sabemos, y de eso vamos a platicar con Carmen Pizano, que Miguel Márquez estaría planteando elaborar la terna él desde el Poder Ejecutivo y que solo la vote el Congreso, un poco como pasa con el Procurador de los Derechos Humanos o como pasa con algunos integrantes de tribunales, también del Poder Judicial y del Tribunal, ahora Tribunal Fiscal y antes Contencioso. Carmen, muy buenas tardes. Después de esta larguísima introducción, vamos a la información dura y concreta que tú tienes. Así es. Sí, Armando, bueno, comentarte primero que ya nos generaba suspicacia este escueta comunicado de prensa en el que se anunciaba la iniciativa de reforma que iba a plantear el Ejecutivo al Poder Legislativo para evitar el paso automático de Carlos Amarrizba como Fiscal General del Estado. Bueno, pues bueno, no conocemos los detalles, en qué términos venía, incluso ayer que le preguntábamos al Secretario de Gobierno, pues él le invitó a decir que va a ser una convocatoria abierta y demás. Ya hoy, ya llegó la iniciativa al Congreso, tenemos entendido que hoy por la mañana ya llegó la iniciativa, todavía no se da cuenta, no se inicia con el trámite legislativo porque tiene que sesionar la Diputación Permanente, que está programada por el día 11 de septiembre. ¿Aquí inicia el periodo de sesiones hasta el día 25? Hasta el 25. En el 5 de este mes, sí. Así es. Y el 11 va a sesionar la Permanente, da cuenta, o sea, se da enterada que existe esta iniciativa, se turna la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que inicie el análisis, pero ya nos adelantaron en qué términos viene esta iniciativa del Ejecutivo estatal. Platícanos. O sea, que el proceso de eso y siguiente es muy similar al que se sigue para la designación del Procurador de los Derechos Humanos. Yo te platico, el Legislativo va a emitir una convocatoria pública donde se van a poder inscribir todos los aspirantes a Fiscal General. De esta convocatoria, ya teniendo los perfiles o las personas inscritas, el Congreso va a hacer una revisión y de esa revisión va a sacar una lista de cinco personas. Las cinco personas van a ser enviadas al Ejecutivo para que el Ejecutivo conforme la perna y la regrese al Legislativo. Un ping-pong como el de Derechos Humanos. Exacto. Y ya vimos cómo resultó el de Derechos Humanos. Finalmente todo este proceso llevó a que fuera elegido el prospecto más cómodo y el que había sido seleccionado a dedazo desde antes por su antecesor, el hoy Secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera. O sea, que aquí Samarripa va a llevar mano. Pues sí. Porque, bueno, te digo contando. De regreso a la perna y con una mayoría calificada se votaría el Legislativo por el Fiscal General. Es decir, 24 votos. Son los que tendría que contar. Pero hay otro aspecto que me llama la perna. Esa es una diferencia con lo de Derechos Humanos, que tenga que ser mayoría calificada. Sí, esa es la diferencia y además... ¿Requieren de, por lo menos, los panistas de cuántos votos adicionales a los que ellos tienen? ¿Perdón? ¿Cuántos votos tiene el PAN? ¿21? ¿19? 19. Requeriría cinco votos más de otros partidos. Pero ya van en alianza... Con PRD. PRD y Convergencia. Ahí están los cuatro votos más, ¿no? Cuatro, ya nada más faltaría el de Landeros. Landeros, que no tiene partido. Sería un escándalo, Carmen, que esto se diera en términos de alguien cómodo para el Partido Acción Nacional y para el gobernador Márquez. Un escándalo nacional. Efectivamente, Arnoldo, porque además, déjame comentarte que entre la propuesta de reforma presentada por el gobernador viene que además se incluya un requisito extra que es que para aspirar a ser fiscal general se tiene que tener al menos cinco años de experiencia en tema de procuración de justicia. O sea, como funcionario público, ¿no basta la experiencia, por ejemplo, como abogado litigante? No, no, no. Tendrá que tener cinco años como experiencia en la procuración de justicia. Esto nos hace suponer que va todavía más dirigida esta reforma. No un pase automático, pero sí una convocatoria a modo también. O sea, solo podrían participar quienes forman parte del sistema que ha fracasado y que ha hecho crisis y al cual se trata de sustituir y de relevar, ¿no? Así es, así es, Arnoldo. Y pues bueno, esto es, así es como viene en estos términos la iniciativa. A grandes rasgos te lo comento. Yo no tengo todavía el documento de la iniciativa porque como está en la Secretaría General y todavía no es como oficial, pues no hay manera de que no la puedan proporcionar. Pero esto es por las declaraciones. Pero tus fuentes son buenas, siempre confiamos en tus fuentes y yo creo que esto está muy cerca o es exacto lo que va a pasar con esta iniciativa. Bueno, pues sí, Arnoldo. Los tiempos, Carmen, serían muy rápidos, ¿no? Sí. O depende de que se resuelva en México. En el próximo periodo ya tendrían que estarlo analizando. De hecho, pues nada más la Comisión de Gobernación espera que se la turnen para empezar a analizarla. Aquí el gran tema político es por qué Márquez va a hacer en Guanajuato lo que a nivel nacional impugna su partido y que quiere hacer el PRI. Ese sería un quiz que habría que estar cuidando mucho. Sí, no hay... Porque puede servir hasta de impugnación para la posición de Anaya, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y aquí en Guanajuato, pues una total simulación, ¿no? Para dejar a un fiscal general carnal también, aunque no con pase directo. Resulta muy interesante cuál sería la posición del PRI, porque el PRI aquí, si gobernaran ellos, querrían un fiscal carnal. Como no gobiernan, será una oposición. Entonces se cruzan mucho los escenarios nacionales y locales en este tema. Sí, Hernando, y bueno, tuvimos la oportunidad... Bueno, pero nada más para cerrar con un comentario de Lidia García Míldedo, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Le preguntábamos la viabilidad de que Carlos Amarripa estuviera entre esos cinco y después entre la terna, ¿no? Y decía a Lidia que no se pueda restringir la participación a nadie, pero que ella se pronuncia porque sea una persona externa, que sea una persona ajena totalmente, diferente a Carlos Amarripa la que llegue a la terna y que llegue a ser fiscal general, porque se trata de darle credibilidad al sistema estatal anticorrupción. Entonces se necesita que la gente crea. Entonces, pues bueno, para que la gente crea, habría que dejar fuera a Carlos Amarripa. Eso es lo que dice Lidia García Muñoz Ledo, la diputada panista, pero comentarte que también estuvimos preguntándole al diputado del PRI, Jorge de la Cruz Miedo, que es integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre esta propuesta del Ejecutivo para que la terna, bueno, pues lleve mano el Ejecutivo en la terna, ¿no? Y él comentaba que todavía falta revisar la iniciativa en mesos de trabajo y al menos como fracción del PRI se van a pronunciar porque el Ejecutivo quede fuera y que solamente se enfoque al legislativo, el que lleve todo el proceso, como se está haciendo a nivel federal. O sea, homologarlo a la iniciativa presentada por el presidente de la República. Que es lo mínimo, o sea, siempre dijeron que no podían moverse un ápice del Sistema Nacional Anticorrupción, de cómo se planteaban las cosas a nivel federal, que no se pueden hacer las cosas de otra manera. Y hoy resulta que sí se pueden, o sea, es la ley del embudo. Cuando ellos quieren la boca es ancha y cuando no es muy angosta. Exactamente, ¿no? Porque por eso así justificaban el transitorio este en el que le daban el paso directo a Carlos Amarripa con una homologación federal. Yo debo tener por ahí una polémica que tuve en Twitter con Livia Denise. La voy a rescatar para recordar lo que me dijo en ese momento. Sí, 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 es pero interesante, porque sí, su argumento en todo momento fue que estaban haciendo una reforma espejo, ¿no? Con la federal. Así es. Oye, a ver Carmen, pero no son los únicos que están opinando en el tema. Está opinando la iniciativa privada, los organismos del sector privado, por lo menos en León, por lo pronto, están pidiendo baraja nueva. Quieren que la fiscalía tenga gente nueva, caras frescas, con un alto nivel de profesionalismo y ética. Además de la autonomía, que ya se haya bien otorgado por la ley, ¿no? ¿Quieres que escuchemos lo que dijo Gustavo Gurayev, presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Claro. Adelante, vamos a oírlo. Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, probablemente tocó algunas de las principales, ¿sí? No es una definición completa, definitivamente. Y yo creo que hoy el serio problema que vivimos es el contraste entre una policía tradicional, ciudades urbanas con gran descomposición social, por tanto, resable y maquinación, y una delincuencia organizada mucho más grande y con muchos recursos, ¿no? Entonces, al final lo que Héctor intenta, según mi entender, es que la sociedad debe entender que es un problema muy complejo en el que deben participar todos los órdenes de gobierno e incluso la sociedad, ¿no? Entonces, en eso estamos de acuerdo. No podemos esperar cambios importantes en pocos meses o en pocos años, pero sí creo que debamos ya exigir que haya estrategias más claras. Por ejemplo, y de manera muy importante, y lo mencionó el alcalde y lo mencionó el gobernador, por ejemplo, con el trabajo y los resultados de este nuevo grupo de Coordinación León. Bueno, yo creo que es muy importante que salga una... Creo que ahí no dijo nada. Esto fue después del informe de Héctor López Antillana. No sé si nos equivocamos de incerto. Pero planteó Gustavo Ureyev que debe ser un nuevo fiscal, como lo hizo también el líder de Coparmex, Jorge Ramírez. ¿También tenemos el incerto de Jorge Ramírez? Sí. A ver, vamos a escucharlo, Carmen. Yo creo que es muy importante que salga una convocatoria abierta con el perfil, la capacidad técnica, el liderazgo, la capacidad moral que pueda tener algún otro abogado, alguna otra persona que pueda cumplir con esa función. Yo creo que va a ser bueno renovarlo. Yo creo que a Carlos no le han acompañado como él quisiera los resultados. Sí, y sin duda necesitamos que no se dé ese pase en automático, porque sería no darle continuidad. Ahora, eso no quiere decir que... ¿Que deje de participar en la terna? No, no. A mí sí me gustaría que fuera alguien más. A que no participen la terna es lo que plantea Jorge Ramírez. Carmen, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar pendientes, ¿no? Estaremos pendientes hablando en qué términos ya queda esta iniciativa de reforma planteada por el Ejecutivo. Y, bueno, sí, los trabajos se hicieron desde la Comisión de Gobernación. Y, bueno, finalmente, cómo queden ya las modificaciones. Comentarte que nada más estoy en la inauguración de Expo Agua y aquí vamos a abordar al gobernador. Vamos a intentar platicar con él para preguntarle precisamente del tema. Y si a él le gustaría que se quedara Carlos Tamarripa como fiscal general. No, no, pues le encantaría. Puede decir lo que quiera, pero te aseguro que le encantaría. Oye, Carmen, ¿no he escuchado pronunciamientos serios de duelo, de lamentación, de enojo, de indignación por el atentado del que fue víctima, el exalcalde, tres veces exalcalde de Pueblo Nuevo? Y no, hasta el momento no, Armando. No, ¿verdad? Ni el PAN, ni la clase política están dejando el tema pasar con un gran silencio. José Durán era un personaje de la clase política, era también un agricultor, un ciudadano, pero nadie está diciendo nada absolutamente. Creo que solo el secretario de gobierno, quien dijo que se va a agilizar la investigación y se atenderá con todo el peso del Estado, lo dijo. Pero de ahí en más no he escuchado ni de sus contrincantes políticos, ni de sus miembros de partido, del mismo partido al que pertenecía, sus colegas, sus compañeros, ningún pronunciamiento. Esto me llama mucho la atención. No, no, Rolga, hasta el momento no. Algunas redes sociales, ayer escuchó, perdón, leía a Fernando Torres de Betiano con unas condolencias, también la candidata del PAN a la alcaldía, Ruth Lugo, o sea que la leía, pero de ahí en más algún pronunciamiento no, no ha habido. Sí falta mucha solidaridad, falta mucho mandar mensajes a quienes estén llevándose a cabo este tipo de atentados. En otros países esto ameritaría incluso manifestaciones encabezadas por los propios titulares de los poderes y aquí se ve un silencio temeroso, ominoso, me parece esto muy lamentable. Al igual que pasa con los policías. Cuatro policías asesinados ayer, 25 en lo que va del año y no se escucha una condena, una lamentación. Como sociedad no podemos permitir que esto esté pasando sin decir algo, sin dar la cara, ¿no? Y los políticos, los que tienen cargo, son nuestros representantes. También sería bueno que le preguntaras al gobernador de eso si me aceptas la sugerencia. Ok, perfecto. Ahorita lo preguntamos, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Hasta luego.